Estás en laescuelademusica.net y este es el curso de lenguaje musical Es un curso gratuito y online con el que podrás aprender fácilmente a leer y escribir la música que te gusta Y recuerda suscribirte En el curso de lenguaje musical estamos estudiando los silencios Hoy vamos a ver un segundo ejemplo de combinación de silencios y notas Ahora estamos fijándonos sobre todo en el ritmo Por lo tanto no nos fijamos en las notas, eso es un la y ya está Luego veremos un ejemplo que tenga melodía, que tenga diferentes notas y que tenga también silencios Vamos a ver este segundo ejemplo Vemos que tenemos en un primer compás un la, negra, una negra, luego seguido de un silencio de negra Que vale un tiempo, negra, silencio de negra Contando sería la, uno, la, uno, contando uno por el silencio Luego tenemos negra con puntillo corchea y negra Esto ya lo conocemos de otros tutoriales que hemos visto anteriormente La, 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 uno, silencio de negra Luego tenemos blanca, dos tiempos, silencio de negra y negra La, uno, la, y un silencio de rebonda que sería para acabar cuatro tiempos Que aunque sea al final hay que contarlo Siempre hay que contar todos los silencios A lo mejor mientras yo estoy haciendo eso Hay otros músicos tocando otras cosas Entonces yo tengo que saber que ellos están tocando Pero aunque al final yo me calle, tengo un silencio Bien, es importante contar los silencios Puedo tener muchos o poquitos, depende de la partitura Y son tan importantes como las notas Vamos a trabajar entonces esto Con el metrónomo, metrónomo Android También tenéis aplicaciones para teléfonos iPhone Y por supuesto en Internet Tenéis metrónomos, todos los que queráis Con poner en Google metrónomo online o algo parecido Os saldrán páginas web donde podemos practicar esto Bien, vamos a hacer esta velocidad Con una nota Vamos a coger una nota diferente, un re por ejemplo Porque lo que nos importa es el ritmo He contado hasta el final Vamos a hacerlo ahora otra vez Un poquito más lento Pero contando los silencios ¿De acuerdo? Contando cada uno de los silencios como uno O como en este caso cuatro Voy a contar Uno, dos, tres, cuatro Uno 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 Dos Tres Cuatro ¿Vale? ¿Esto está entendido o está muy complicado? Está muy complicado y no lo entendéis Me mandáis un correo electrónico aquí en loscobladamusicanet.com Diciéndome que lo explique mejor y haré otros tutoriales Aunque en general los correos que recibo es para decirme que todo el mundo está muy contento con la enseñanza Ya sabéis que podéis escribiros aquí en loscobladamusica.net Hay un formulario donde ponéis el nombre, el correo electrónico Y recibiréis una confirmación Que tenéis que hacer clic en la confirmación para confirmaros ¿De acuerdo? Y tenéis que agregar este correo electrónico Info arroba laescobladamusica.net Para que los correos no se vayan a la carpeta de spam Y por favor A abrir los correos Que hay mucha gente que nunca los abre No entiendo para qué se han suscrito Porque es para recibir boletines Bien, pues vamos a hacer otro ejemplo Pero esta vez vamos a hacer algo que sea más melódico ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver este ejemplo Vamos a tocarlo con la melódica Ya sabéis que Si no tenéis espacio o dinero para un teclado Siempre podéis hacer una melódica que tiene teclas Y también soplamos Cuando consigues el sonido con lo cual te sirve de instrumento de viento también Vamos a mirar un poco el ejemplo Tenemos Tres negras El compás es 3x4 Clave de sol Y tenemos un Fa sostenido en la armadura Y tenemos un Fa sostenido en la armadura Quiere decir que cualquier Fa que nos encontremos va a ser sostenido Sostenido por ejemplo este Fa o este Es importante tenerlo en cuenta ¿Vale? El primer compás sería Silencio ¿Vale? Luego negra Y silencio en dos tiempos Uno Uno Dos Vamos a hacer los tres primeros compases Y voy a contar en voz alta Cada uno de los silencios Uno Uno Dos Luego tenemos Re Do Si Y Fa Que será sostenido Esto lo tenéis que saber de los tutoriales anteriores Si os saltáis los vídeos Os va a faltar información Hay que hacerlos en orden Porque yo he pensado incluso Para ir aprendiendo de forma progresiva Poco a poco Así que el siguiente Fa sostenido Y luego un silencio de blanca Dos tiempos ¿Vale? Vamos a hacer toda la línea esta Uno Uno Dos Uno Dos Vamos a hacer con el metrónomo Y así vemos El tema de Cuánto dura cada uno de los silencios Y las tribunas también Empezamos Uno Dos Tres Uno Dos Bien Espero que esté esto entendido Vamos a la segunda línea Un poquito más complicada ¿Vale? Tenemos dos corcheas Blanca Dos corcheas Aquí falta algo Re 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 Si La Por ejemplo La La Do ¿Vale? Un silencio Un compás de tres tiempos Y luego tenemos Negra Silencio de negra Y negro otra vez Para acabar en blanca Y silencio de blanca Sería entonces así Primer compás Uno Uno Silencio Uno Dos Tres Y ahora aquí Silencio Bien Vamos a verlo con El metrónomo Para que quede bien claro Lo que dura cada figura Y cada silencio Voy a contar los silencios Uno Perdón, he hecho un sí Pero un do Repito Uno Dos Tres Uno 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 Dos Tres Uno Uno ¿De acuerdo? Voy a hacer todo seguido Sin contar los silencios Podéis contar vosotros Ahí en casa Esto conviene que Lo dibujéis Tal y como está En En vuestro cuaderno Y vais apuntando las notas Así os vais acostumbrando A escribir música Porque es igual de importante Leer música Como escribir música Luego ahora hemos dictado Musicales también Para ir acostumbrándonos A lo que oímos Ser capaz de escribirlo Porque cuando alguien Nos dicta un texto Somos capaces De escribirlo Vamos allí Segunda línea Bien Voy a hacer el ejemplo entero A ver si lo puedo seguir siguiendo A medida que lo voy tocando Fijaros bien En los silencios Sobre todo Lo que dura cada uno Empezamos Uno Dos Tres 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 ¿De acuerdo? Si tenéis dudas, ya sabéis, siempre insistir, repitiendo, si esto lo apuntáis en el cuaderno Lo voy a pasar también a un PDF para que lo podáis descargar Lo podréis descargar de la página web, en la lección correspondiente, en YouTube no lo podéis descargar Yo siempre recomiendo que miréis los vídeos a través de YouTube, a través de la página web, mejor que en YouTube Porque en la página web están ordenados Y además tenéis texto, un texto que es importante leerlo Y poco a poco actualizando la página Porque primero subo los vídeos y luego los incorporo a la página O sea que hay vídeos que os vais a encontrar que no están todavía en la página Y otros que están en la página que a lo mejor no tienen texto No tienen a lo mejor la partitura esta Porque lo voy haciendo poco a poco Cuando tengo tiempo libre Porque esto lo hago en plan cuando no estoy trabajando Yo tengo un trabajo que no tiene nada que ver con la música Y cuando salgo del trabajo pues me pongo a hacer estas cosas Para vosotros Bueno, espero que os haya gustado Y seguimos trabajando los silencios en siguientes tutoriales Hasta pronto